A medida que avanzamos hacia la siguiente fase de nuestro viaje, podríamos considerar alinear las energías de la abundancia y reforzar la idea de que merecemos y estamos listos para recibir prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Al adoptar actitudes y prácticas de gratitud, ser un imán de prosperidad y atraer positividad hacia nosotros, es fundamental recordar que, al final, somos nosotros quienes damos forma a nuestro propio destino. Ninguna técnica o enseñanza puede reemplazar el poder de nuestras acciones y decisiones diarias. El dinero por sí solo no define nuestra vida financiera. Somos nosotros quienes, con nuestras elecciones y actitudes, determinamos la dirección que tomarán nuestras finanzas y nuestras vidas. La práctica de la gratitud, la visualización positiva y las afirmaciones de prosperidad, todo ello mientras se mantiene un entorno energizado, son herramientas poderosas para abrir caminos y crear. Oportunidades, deben ir acompañadas de una actitud proactiva y decidida. Bondad y corazón abierto, somos quienes recorremos el camino, enfrentamos retos, superamos obstáculos y tomamos decisiones que influyen directamente en nuestros éxitos en la vida. La prosperidad no es solo algo que atraemos, sino algo que construimos con dedicación, disciplina y valentía. Vibrar positivamente y mantener una mentalidad de abundancia son esenciales, pero es la acción la que convierte estas vibraciones en resultados reales, ya sea a través del trabajo duro, el aprendizaje constante o la búsqueda de nuevas oportunidades. Son nuestras elecciones las que determinan si lograremos la prosperidad que deseamos. Cada pequeña decisión desde dónde invertir nuestro tiempo y dinero, hasta cómo respondemos a los desafíos, contribuye a la construcción de nuestro destino. Practiquemos la gratitud, mantengamos nuestras vibraciones, altas, pero sobre todo, tomemos las riendas de nuestro destino firmemente, mientras aplicamos estas enseñanzas, recordemos que somos el principal arquitecto de nuestro futuro. Sé la fuerza impulsora detrás de nuestro éxito y recuerda, el poder de crear una vida próspera está en nuestras manos. Solo nosotros podemos recorrer el camino que conduce a la verdadera abundancia, en todos los sentidos. Los pequeños cambios pueden tener un efecto significativo y profundo en nuestra vida. Por eso, al implementar estas prácticas, notaremos una diferencia en el flujo de nuestra vida. Estoy realmente emocionada de ver lo que nuestro futuro nos depara a nivel individual y colectivo. Sean amables, cuídense unos a otros y manténganse a salvo.